La ópera Marina llega al Teatro Gallar el jueves y el sábado de la mano de Agao. Su gerente nos acompaña, Eduardo Solano. ¿Qué tal estás? Bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? Muy bien, muy bien. Bueno, pues con la temporada ya en su punto álgido, podríamos decirlo así, ¿verdad? Pues sí, muy contentos de poder ofrecer esta gran ópera española que es Marina, además de un autor navarro como es Emilio Arrieta. Y bueno, 20 años después de que Agao ofreciera su anterior Marina en 1994 también en el Teatro Gallarre, que fue un grandísimo éxito como lo va a ser en esta ocasión. Claro que sí. Bueno, ahora vemos los entresijos de todo esto, cómo van los ensayos, cómo se está preparando todo y sobre todo, cómo es esta ópera, qué cuenta, con qué lenco de artistas se cuenta y cómo será la puesta en escena. Pero antes saludamos a Miquel Ortega, que es el director musical de Marina. ¿Qué tal, Miquel? Muy bien. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. A vosotros. Nos habíamos visto anteriormente hace dos años, ¿verdad? Sí, exactamente. Con otro proyecto. Perfecto. Y también damos la bienvenida a Dorota Gess... Bueno, me cuesta un poquito decir el apellido, yo creo que Eduardo me va a ayudar, ¿no? Bueno, mejor que lo diga ella misma. O Dorota, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Dorota, ¿qué más? Greskowiak. Greskowiak, más o menos, ¿no? Ya casi no me atrevo. Polaca, soprano polaca, pera finca de Navarra, ¿verdad, Dorota? Efectivamente, sí. Desde hace ya diez años. Bastante tiempo. Perfecto. Bueno, hablemos un poquito de esta ópera, cómo se concibe, por qué habéis elegido la ópera, que en su día se estrenó como zarzuela, ¿verdad? ¿Cuál es la historia de Marina? Cuéntanos. Bueno, coincide que este año se celebra el 120 aniversario de la muerte de Emilio Arrieta, autor navarro, natural de Puente de la Reina, que fue una gran referencia en su tiempo y, por lo tanto, pues era la ocasión para presentar esta Marina, que además presentamos en su totalidad, es decir, tal y como se estrenó en el Teatro Real en 1871, con todos los números, y, bueno, la verdad es que la iniciativa fue muy bien recibida a todos los niveles y, nada, nos hemos lanzado a por ella. Traemos a un elenco fantástico, a un maravilloso director como es Miquel. Bueno, yo creo que al público le va a encantar, porque es una ópera, aunque Miquel lo explicara mucho mejor que yo, pero llena de motivos populares y partes muy conocidas. ¿Cuál es el principal atractivo de esta ópera para ti, Miquel? El principal atractivo de esta ópera es el elemento melódico. O sea, Arrieta es un compositor que estudia en Italia, entonces él bebe, por supuesto, de las fuentes italianas y crea una ópera belcantista. O sea, estamos ante, podríamos aventurarnos a decir, ante un Donizetti español. Él, por ejemplo, es una persona que asiste al estreno mundial de Rigoletto de Verdi, con lo cual estaba muy empapado de todo ese tipo de música y se nota en su forma de hacer. Aunque yo tengo que reconocer que las dos perlas de la obra son las que tienen más carácter español. O sea, él cuando escribe las seguidillas y el tango, que es una especie de tango habanera, ahí le sale para mí lo mejor de la obra. Aunque hay gente que prefiere otros momentos. Está la salida del tenor, el precioso dúo entre tenor y barítono con el que termina el primer acto, el famoso brindis, que es una pieza muy italiana, el brindis, famosísimo, a beber y apurar entre el tenor y el barítono también. Y otro de los números que yo considero emblemáticos es el trío, el trío entre tenor, barítono y soprano en el tercer acto. Bueno, vamos con la soprano, ¿no? Dorota, cuéntanos cuál es tu papel y qué grado de interés también suscita para una cantante lírica como eres tú, esta obra de Arrieta. Para empezar, claro, está cantar en castellano aquí una ópera que es prácticamente de corte italiano, pues ya de por sí es un gran atractivo, siendo una ópera entendible al 100% para el público. Para mí particularmente me atrae, por supuesto, su parte brillante, su parte ágil, su parte más complicada técnicamente desde el punto de vista de la voz y la melodía, pero también el personaje dulce, tierno que se ha visto en tantas y tantas óperas belcantistas, como ha dicho Miquel, en Verdi y en Donizetti. O sea, es una mezcla de ambas cosas. Una puesta en escena revisada, actualizada, podríamos decir esto, Eduardo. El director de escena es Nacho García, uno de los grandes directores españoles de la actualidad y él plantea una marina muy interesante, con un componente psicológico muy interesante, muy rústica. La verdad es que el público no se va a quedar indiferente, yo diría que se sale un poco de lo habitual. No quiero desvelar tampoco mucho más. Todos los detalles, ¿verdad? ¿Cuántas personas, cuántos artistas se encuentran dentro de este proyecto, en este proyecto, sobre el escenario? Bueno, te contamos con el coro Premier Ensemble de Agao, con 40 voces. Luego tenemos a las voces solistas, que son cinco personajes principales y tres secundarios. Contamos con la Orquesta Sinfónica de Navarra, que está en un momento espléndido. Yo creo que no me dejó a nadie. Lo que pasa es que luego lo que hay detrás del escenario, evidentemente, maquillaje, peluquería, sastrería, etc. Hay un mundo por detrás. Para quienes quizá no sean amantes del género, o no están habituados, o no son público habitual de ópera en Navarra, ¿por qué recomendaríais? Porque quizá, bueno, las personas que ya son amantes del género, pues obviamente es muy probable que decidan apostar por el jueves o el fin de semana para ver este espectáculo. Pero para quienes no se hayan acercado nunca al género y a esta obra, en concreto, ¿cómo podríamos, no sé, convencerles, seducirles, quizá, Miquel? Yo diría que, bueno, como es una obra realmente muy amable, si se me permite la expresión, o sea, amable desde el punto de vista de que es una obra que entra muy fácil cuando uno la escucha por primera vez y luego, teniendo un reparto como el que tenemos, con un tenor como Antonio Gandía, un barítono como Ismael Pons, un bajo como Fernando La Torre, Dorota, por supuesto, que está aquí, que nos acompaña, yo creo, bueno, y luego lo que acaba de decir Eduardo, una sinfónica de Navarra que está en estado de gracia, o sea, porque es una delicia trabajar con esta orquesta, con sus profesores, yo creo que son alicientes suficientes, sobre todo partiendo de la base de la obra, que es una obra fácil y que puede crear afición, ¿no? Porque cuando la oyes, de repente hay cosas que te suenan ya y es una obra que sales tarareándola, eso es el principal aliciente. Claro, dificultades que entraña y, por ejemplo, también la importancia de la puesta en escena, el vestuario, en ese sentido, ¿cómo calificaríamos la obra? Yo creo que, como ha comentado Eduardo, se está buscando una marina cercana, en puesta de escena prácticamente verista, haciendo una mezcla entre el belcanto, que supone la parte musical, la parte belcantista, con la parte verista, que es puesta en escena, que estamos buscando que sea ese astillero, ese pueblo de pescadores, esa marina, pues una chica del pueblo, una chica más, ¿verdad? Y sus historias de amores y desamores que sí que evocan, por supuesto, grandes óperas veristas también. Claro, interesante. Y los niños, importante también el público infantil, para el que ya ha habido, bueno, pues hay, existe otro proyecto en torno a la ópera. Sí, se ha llevado a cabo una labor pedagógica muy importante entre varios colegios de Navarra, pues si no recuerdo mal, el Castola San Fermín, el Colegio Miravalles, el Liceo Monjardín, etc. Hemos llevado a varias personas que colaboran con nosotros, algunas de ellas son cantantes, les hacían ejemplos en vivo, les explicaban de qué iba la ópera marina y todo ello culminaba con el Te Cuento de una ópera marina en el Teatro Gallarra el pasado domingo, con la marioneta Evaristo, de una forma muy simpática y la verdad que ha sido un exitazo. Entonces, bueno, pues el público se va renovando, se va cultivando y serán los espectadores de mañana, ¿no? Sí, bueno, ahí tenemos un ejemplo, ¿no?, de lo que estamos comentando, Eduardo. Yana Martínez. Bueno, pues con la voz y la música vamos a despedirnos recordando, eso sí, cuando podremos ir al Teatro Gallarra el jueves, vamos a recordar la hora, la duración también de la ópera y el sábado, ¿verdad? Eso es, el estreno es el jueves a las ocho y media en el Teatro Gallarra, las entradas, por supuesto, están a la venta ya en taquilla, todavía quedan algunas, y la segunda función es el sábado, también el Teatro Gallarra, a las ocho y media. Perfecto, bueno, pues ahí estarán las cámaras de Navarra Televisión también, ¿no?, para contarlo, por supuesto, y para que ustedes lo puedan ver, ¿no?, un espectáculo de esta importancia en Navarra. Muchísimas gracias a los tres, Dorota, Miquel y Eduardo, por acompañarnos, que sea un éxito, que llenéis el Teatro Gallarra. Muchas gracias. Y, bueno, pues que el aplauso sea una gran ovación, en definitiva, ¿no? Seguro que sí. Gracias, muchas gracias. Bueno, hablamos de ópera, de Marina, de Emilio Arrieta, en el Teatro Gallarra y también vamos a hablar de cine, porque esta semana, desde luego, el cine está muy presente, el cine con compromiso social está muy presente en Pamplona, con el Festival de Cine de Pamplona. Les contamos todos los detalles, vean. ¿Qué pasa? ¿Hemos cortado? Hasta este momento fueron ciertos problemas. Por favor. ¿Ha sonado el ventilador de la cámara, no? Que yo me jodo los huevos aquí por la película, se te falta, pero cuando estemos en una escena así un poquito complicada emocionalmente... Vamos a tener las mismas secciones que hemos venido ofreciendo al público de Pamplona en los últimos años. El esfuerzo, precisamente, este año era mantener esas secciones, porque los recortes cada vez son más brutales. Estamos viviendo más que nunca las consecuencias de la crisis a nivel de festival. Entonces, nuestra principal preocupación ha sido mantener las secciones de manera que no desapareciera ninguna de ellas. Matinales, con trabajo específico educativo para llamar la atención de los adolescentes, estudiantes, y en las tardes la programación de documentales y el plato fuerte del festival, cortometrajes, en la sección alternativa a las 8 de la tarde y a las 10 de la noche. Creo que mi novio la está pegando. El corto Navarro está representado en dos secciones. En la sección alternativa, por un lado, donde cortometrajes compiten con otros cortometrajes nacionales, por el premio Gordo, por llamarlo de alguna manera, del festival, por la sección alternativa, y luego la sección cortico, que es esa sección que el festival creó para dar cabida a los nuevos, novísimos realizadores de la plaza y que normalmente son trabajos pequeños, en algunas ocasiones, trabajos muy largos, pero pequeños en cuanto a producción, y la sección cortico les da cabida. Esa sección se podrá ver en Saide el jueves y el viernes en sesión de 10 de la noche. ¡Ay! ¡Qué mierda! ¡Ay! ¿Qué haces tú aquí? ¡Joder! ¿Quieres dejar de hacer el chorra? ¡Que todavía nos buscas la ruina! ¡Qué piltrafilla sois los hombres! Vuestra idea de la aventura se reduce a leer cómics, que hemos hecho 500 kilómetros, las cuevas están cerradas y tú... Nada, nos volvemos. Cada vez llega más material, cierto es que cada vez la comunicación es más sencilla, puesto que ha nacido una figura que es la del distribuidor de cortometrajes, y entonces los cortometrajistas siguen mandando uno a uno sus películas, pero normalmente te vienen todos vía estos canales de distribución, y luego la tecnología ha ayudado también a que esto se haga de una manera cómoda a través de internet, etc. Películas más que nunca, estamos cerca de las mil películas. Bueno, no sé si llegan a las mil exactamente, pero es lo que hemos recibido en el festival. Como digo, creo que es por culpa de que la tecnología permite rodar muchísimo más fácil, con menos coste, y por otro lado, que el tener acceso a los festivales es más sencillo cada vez. ¿Habéis oído hablar de alguien que llegue hasta sus bodas de plata enamorado como el primer día? Difícil, ¿verdad? Son muchos años. Pues yo, yo lo he conseguido. Desde el primer día en que entré en su palacio. ¿Y qué palacio? Nuestra propuesta educativa trata de poner material al servicio de la educación en valores, por lo tanto ahí seleccionamos el material, aparte de abrir una convocatoria y que nos llegue material, puesto que también ahí damos dos trofeos, pero seleccionamos mucho el material que dirigimos a los adolescentes. En el caso del documental ocurre lo mismo. Colaboramos o colabora con nosotros el DOCS Barcelona y a partir de sus ojeadores y de su programación nosotros componemos una oferta de cinco largometrajes de temática social muy concreto. En las secciones alternativa y alternativa internacional, como en Cortico, la temática es abierta. Entonces, bueno, pues la cosecha del año, lo que van haciendo directores y productores es lo que va llegando al festival y lo que el festival va a ofrecer. Yo recuerdo cuando hice mi primer cortometraje, hacía falta una cámara de cine para rodarlo, hacía falta un nivel de producción en cuanto a iluminación, etc., que todo venía dado por esas características del cine en 35 milímetros. Hoy por hoy casi los formatos domésticos, las GoPro, casi hasta los móviles nos dejan hacer imágenes en alta definición que nos permiten luego montar con mucha menos exigencia en cuanto a costes de producción. Por tanto, eso hace que haya gente que llegue mucho más fácil al mundo del cortometraje y se proponga contar ideas. Al final lo importante está en las ideas y en los guiones y son realmente los cortos que te llaman la atención y seleccionas. Lo que todos pensamos es que la comedia triunfa siempre y luego a veces te llevas sorpresas. Dicen que no se puede estar enamorada de dos hombres a la vez. Y es verdad, se puede estar de tres. Yo creo que el público tiene un criterio cinematográfico muy importante, muy importante. Vivimos alrededor de la imagen y el cortometraje es precisamente un formato muy asimilable, muy fácil. No requiere de excesiva atención, no dura demasiado tiempo. La idea normalmente es un hilo conductor, es una única vía, no hay vías paralelas que se abren dentro del corto porque no te da tiempo. Entonces, el espectador navarro tiene un gran conocimiento cinematográfico y hemos visto que se han premiado cosas como premio del público que van más allí de un chiste. Es decir, hemos visto chistes fáciles que cuando lo estás seleccionando dices, buah, este fijo que es premio del público. Y luego te sorprendes porque el público ha elegido una película que tiene una mejor textura, mejor pulso en la dirección, un mejor guión, que no era el chiste fácil. Es imposible encontrar nada en esta casa. ¿Qué coño has metido allí al fondo? Tú sabrás, el único que bebe en esta casa eres tú. Cierto es que estamos casi en una muestra cinematográfica. Seguimos manteniendo el nombre del Festival de Cine, puesto que hay unas secciones competitivas y estás casi obligado a hacerlo. Pero hemos de ser honestos con lo que nosotros estamos proponiendo en este momento y estamos en un presupuesto ínfimo para poder abordar costes de personas que vengan. Por lo tanto, quien lo haga, lo va a hacer motu propio, que el año pasado también actuamos igual y también hubo gente que vino motu propio, pero ya no lo tienes controlado, ya no es algo que puedas tener seguro que van a estar aquí, sino que bueno, a lo mejor acompañan su película, a lo mejor no. Esto va a ser la hostia, va a ser la hostia. Festival de Cine de Pamplona, ahí tenemos todas las novedades para estas próximas jornadas, nos las ha contado Dimas Lasterra. Abrimos nuestro espacio de ciencia, vuelve el Club de Amigos de la Ciencia al programa y hoy con el profesor Francisco Falcone, que nos va a hablar de los sistemas de geolocalización, de localización. Vamos a ver de qué estamos hablando, vamos a poner palabras sencillas a una historia que tiene su intríngulis técnica, así por decirlo más sencillo todavía. Francisco Falcone, profesor, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, hablemos un poquito de los sistemas de localización y su papel en el avance de entornos y usuarios conectados. Es el título de la lección que vamos a aprender hoy con el profesor Falcone. ¿De qué estamos hablando, profesor? Bueno, al final yo creo que todos nos hemos hecho a un contexto en el cual uno convive con terminales como un teléfono móvil, es una parte más de nosotros mismos y damos por hecho servicios que hace unos años eran impensables. Lo más sencillo es que me guía un teléfono para poder llegar a un destino, pero hemos pasado de eso que sería simplemente un servicio de guiado a un servicio contextual, donde en función del lugar en donde yo esté, pues me indique opciones de ocio, por ejemplo, en función de mi perfil, o pues me pueda dar indicaciones desde el punto de vista de cuál es, digamos, la opción de entretenimiento mejor en función del tiempo. Entonces, digamos que sería la combinación de estos sistemas de localización con luego pues esta realidad que vivimos, que es pues estar conectados permanentemente. ¿Y cómo nacen esos sistemas de geolocalización? ¿De cuándo estamos hablando? Porque ya perdemos un poquito la perspectiva de estas situaciones que parece que surgen de la nada. Vamos a ver un poco el origen y su evolución también. Bueno, pues yo diría que la localización en realidad como tal nace desde un anhelo del ser humano de poder navegar, y esto digamos que el inicio lo tiene pues desde los antiguos navegantes que se guiaban por las efemérides celestes, pasaríamos a la brújula magnética en el siglo X o asíicamente, y a partir de ahí surgen nuevas necesidades. Y es fundamentalmente cuando se empiezan a lanzar los primeros satélites al espacio, que es necesario hacer sistemas de guiado y telemetría, entonces digamos que el primer sistema, que sería el precursor del GPS actual, que se llama el sistema Transit, estaría digamos fundamentado en el año 1957. A partir de ahí el ejército norteamericano detecta la necesidad de guiar lo que sería básicamente aviones y misiles, y entonces nace el sistema GPS como tal en el año 72, el primer satélite entra a funcionar en el 77, y digamos que a partir de ahí pues ha ido floreciendo hasta el día de hoy. Cabe destacar además que nosotros conocemos GPS como el sistema digamos más comercial, o el sistema digamos más famoso, pero hay varios sistemas más, de hecho en paralelo por cuestiones ligadas a seguridad en realidad, pues nace el sistema GLONASS también en la antigua Unión Soviética, posteriormente nacería el sistema Galileo, que es la alternativa europea de uso eminentemente civil, y también existe el sistema chino Beidou, que en su segunda versión se llama COMPAS, o sea que hay varios sistemas que están operando ahora mismo. Claro, ¿y cómo se realiza ese proceso de localización? Bueno, ¿qué elementos forman parte de ese sistema? Sí, bueno pues la localización en realidad se basa en un principio muy simple, que es que espacio es igual a velocidad por tiempo, entonces si uno estima cuál es el tiempo en el cual una señal se propaga, sabiendo su velocidad, que es la velocidad de propagación de la luz, pues uno determina la distancia. Entonces, dado que uno tiene que hacer este cálculo en un espacio tridimensional, eso requiere tener al menos tres referencias que formarían tres esferas, que cuando intersectan te dan un único punto. En realidad no es un único punto, son dos soluciones, pero una solución es real y la otra es improbable. ¿Qué es lo que ocurre? Que se cometen múltiples errores, y por lo tanto es necesario introducir una señal adicional más, y por ello lo que se hace es que se utiliza una cuarta señal de un cuarto satélite, o como si fuera una efeméride, una estrella, que utilizamos como referencia, y eso es lo que se hace, se hace un procesado matemático, se estima a partir de ahí lo que serían las incógnitas de posición, y de esa manera pues cada una de las coordenadas de donde nos encontramos. Francisco, hablemos un poco de las aplicaciones en entornos conectados, hemos hecho referencia, por ejemplo, a cómo a través del móvil podemos buscar un restaurante, un lugar determinado en una ciudad que estamos visitando, pero ¿qué otro tipo de aplicaciones? Pensemos en el transporte, en la seguridad, ¿qué aplicaciones actualmente y quizá en el futuro? Bueno, pues digamos que por supuesto todo lo que tenga que ver con el seguimiento de algo es una aplicación, cuando digo seguimiento de algo, sobre todo se ha pensado en personas, de hecho yo creo que la práctica deportiva en exteriores como el montañismo fue de los precursores en esto, por supuesto el seguimiento de vehículos, de hecho lo que ha hecho popular a GPS es que te ayuda a navegar, y te ayuda a encontrar direcciones de una manera pues fiable, a partir de ahí surge lo que sería el seguimiento de flotas, es decir, dónde va una mercancía, eso vinculado además a otros parámetros, no sólo dónde está la mercancía, sino en qué condiciones está esa mercancía, si es por ejemplo un transporte que tiene una componente de temperatura, pues si esa temperatura se respeta y por lo tanto no se rompe en alguna cadena de frío, por ejemplo, y podemos encontrar múltiples aplicaciones ya un poco más sofisticadas, es decir, podemos estar hablando de entornos contextuales, como decíamos antes, donde un teléfono detecta un estado de ánimo, esto es completamente real a día de hoy, y ese estado de ánimo te ayuda a determinar que la actividad que debes de hacer hoy es una actividad en concreto y basado en geolocalización te dirige hacia esa actividad, o al revés, en función de esa localización, por ejemplo, hace uso de datos atmosféricos y dice, está usted en Londres, pero llueve, luego no le voy a recomendar que vaya a visitar un parque, sino que le voy a recomendar que vaya a un museo, por ejemplo. Pero vamos, eso es una lista pequeña de tantas cosas que se pueden hacer sabiendo dónde se encuentra una persona. Sí, hay límites para todo esto, ¿cuál sería el punto álgido de este tipo de aplicación, de un sistema de geolocalización? Bueno, yo diría que por un lado... ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde llegamos? Bueno, no estaría un límite técnico de cuál es la precisión que uno puede alcanzar. A día de hoy, la precisión que se puede alcanzar con una señal civil, pues depende de los sistemas que se llaman de aumentación, que son los que apoyan al GPS como satélites que están orbitando. Estaríamos hablando del orden de unos pocos metros, y en un sistema militar por debajo de un metro. Entonces, eso por un lado va a condicionar qué tipo de aplicación, porque si quieres seguimiento de precisión, pues igual no te vale. Pero por otra parte hay aspectos legales, quiere decirse que entramos en un tema que está muy, muy de moda a día de hoy, que es hasta qué punto uno puede coger y puede, digamos, invadir la privacidad de alguien sabiendo dónde está. O sea, que yo creo que esos serán los límites. Pero técnicamente, salvando la precisión, como te digo, pues yo creo que va a haber oportunidad para muchas aplicaciones. Bueno, pues nos quedamos con esta primera lección, podría ser, ¿no?, relacionada con este tema, un tema del que se va a hablar en el Planetario de Pamplona. Este miércoles hay una conferencia relativa a estos sistemas de localización, geolocalización, ¿verdad? Eso es, sí. Dentro de la Semana Mundial del Espacio, pues lo desarrollaremos un poco, sí. Perfecto. Profesor Falcone, profesor de la Universidad Pública de Navarra, ¿verdad?, del Departamento de Ingeniería Electrónica, ¿no? Eléctrica y electrónica. Eléctrica y electrónica. Perfecto. Pues muchísimas gracias por hacernos fácil lo complicado, en este caso, ¿no? Gracias a vosotros. Y comprensible. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un saludo a los amigos de la ciencia, que ya están con nosotros de nuevo en el programa. Y éxito también en esta conferencia. Pues muchas gracias, muy amable. Gracias. De pronto. Vamos a ver qué está pasando en Navarra. El capítulo de sucesos hoy, desde luego, se tiñe de negro. Nuestro compañero Ricardo Veitia nos da las claves informativas del día. Adelante, Ricardo. ¿Qué tal, Amaya? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Las tablas de los dos hermanos de Pamplona muertos ayer en las playas de Zaraoz, mientras practicaban surf, no habían sido alquiladas, según ha desvelado hoy el ayuntamiento de la localidad. La investigación de la Archanza ha confirmado hoy que una de esas tablas tenía seccionada la cuerda de la exujeción, que la unía al tobillo del deportista mediante una pulsera. Hoy todavía, con la conmoción de la tragedia de ayer en las playas de Zaraoz, hemos tratado de entender lo que ha sucedido con los nuevos datos que han salido de la investigación. Bueno, pues también hemos intentado saber para qué sirve ese denominado invento, que es la cuerda que une el tobillo con la tabla y que supone un verdadero salvavidas para el surfista. Y hemos estado entendiéndolo aquí, en la Asociación Navarra de Surf. Una jornada de sucesos. A la una menos cuarto, fallecía un trabajador en Citero. Tras resultar atrapado por una mula mecánica en Lodosa, ayer por la tarde, este hombre, Orlando Gil, natural de San Adrián, resultaba gravemente herido. En la cabeza, tras un golpe tremendo, este que ves, que le propinó una vaca, estaba sobre el vallado cuando el animal saltó. Se golpeó la cabeza contra el suelo y fue trasladado en coma al complejo hospitalario. Bueno, pues en esa crónica de sucesos de hoy, una, un suceso poco habitual. Un trabajador del Parque de la Taconera de Pamplona, de 35 años, resultaba herido tras el ataque de un ciervo. Ha recibido varias cornadas, dos de ellas profundas, y ha sido trasladado herido grave al complejo hospitalario. Y han sido los propios agentes de policía municipal, tras el aviso de un ciudadano, quienes a primera hora han conseguido separar al animal del trabajador. El Parlamento aprueba una declaración institucional de UPN con apoyo de socialistas y populares y la abstención de izquierda-esquerra para que se respete la realidad institucional de Navarra en los libros de texto, tras el requerimiento de retirar 22 de ellos la semana pasada. Y la avenida de Carlos III de Pamplona estrena nueva oficina de CaixaBank. Es la tercera de estas características que se abre en España. Es un nuevo concepto que está orientado a fomentar la cercanía con el cliente. Apuesta por la innovación, por la tecnología. Con ella, la entidad se consolida en Navarra como territorio estratégico. Y esa es una guarda a día de descanso. Los Rojillos vuelven mañana a los entrenamientos. Siguen piel amistoso de este miércoles frente al Eibar en Azcoiti a un ensayo para el duelo del sábado ante el Alcorcón. Un partido trascendental para los navarros si no quieren caer a puestos de descenso. Bueno, pues esta misma tarde el Museo de la Universidad de Navarra se va a estrenar con un concierto de la Orquesta Juvenil de Sodre en Uruguay. Y más de 80 jóvenes músicos que integran este proyecto con Transfondo Social y que terminará su gira europea el próximo 9 de octubre. Nos escucharemos a las 8 y media en la segunda edición de las Noticias. Nada más, Amaya. Feliz tarde. Muy bien, Ricardo. Muchísimas gracias. Estamos ya terminando el programa. Nos vamos a despedir con la previsión meteorológica para las próximas horas e invitándoles, por supuesto, a nuestro programa. Mañana, como siempre, en directo. A quien me importas tú. Gracias por elegirnos. Adiós. Mañana martes en la zona norte y noreste de Navarra esperamos nubes medias y altas sin descartar algún chubasco aislado. Hacia el este y sur predominarán las nubes medias y altas. En la zona oeste y centro, al igual que en el resto de la comunidad, se esperan nubes medias y altas. Las temperaturas máximas en torno a 20-25 grados y las mínimas alrededor de 13-18. Los vientos del sur flojos. En el resto del país, mañana martes, en Galicia, esperamos cielos nubosos con lluvias débiles a moderadas, más probables por la tarde. Con menor probabilidad podrán darse también en el Cantábrico, norte y oeste de Castilla y León y norte de Cáceres, tendiendo a remitir a lo largo del día. Intervalos nubosos al principio en el este de Cataluña, tendiendo a poco nuboso. Nuboso, con posibles lluvias débiles en el norte de Canarias. En cuanto a la tendencia para los próximos días, a partir del miércoles, el tiempo empeora con riesgo de algunos chubascos, aunque las temperaturas seguirán relativamente suaves debido al viento del sur. El jueves y viernes seguirá inestable con temperaturas en descenso, especialmente el viernes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!